Y ya van a ver, o ya lo han visto, que se han bailado también, ¿verdad? Entonces sí les gusta, ¿verdad? Bueno, pues los dejo para que sigan disfrutando también ustedes de la música y nosotros también allá en nuestro auditorio, pues les agradecemos sus mensajes, sus llamadas, allá en el chat también. Pues adelante, ¿qué nos van a tocar? Nos han pedido esta melodía, ¿verdad? Ya para... Pues que nos han solicitado, es apartamento 3, ¿verdad? Viene de ahí. Bueno, felicidades. Continuamos. Apartamento 3 Apartamento 3, donde mi vida vive un tormento, pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento 3, fue testigo de mi luna de miel, pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento 3, si un cataclismo se derrumbara, me riera del ayer, con tal que todo ahí borrara. Apartamento 3, ¿verdad? Apartamento 3, pieza maldita, muy traicionera, confío en la candela que te destruya. Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel, que fue testigo de mi luna de miel. Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel, pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento 3, apartamento 3. Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel, que fue testigo de mi luna de miel, pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel, que fue testigo de mi luna de miel, donde mi vida vive un tormento. Recuerdo aquel ayer, que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi lona de miel Pero el destino cruel, hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclismo se derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo ahí borrara Apartamento 3, pieza maldita, muy traicionera Confío en la candela, que te destruya Apartamento 3 Bien, pues fuerte el aplauso allá para los amigos Muchas gracias Los Chongo Boys, dice Don Chinto no pierde el estilo Saludos, dice Dice ese Don Chinto, Don Chinto el bailador Lo dice, Migue, donde estarán Oye, Migue, dice, no se te olvidó la canción, verdad Atentamente, Julieta Bien, y también el can, les envía aplausos También dice, como dice el correo Dice, que razón me da del De él, bueno, pregunta de Nereo Dice, revivir mejores tiempos Me da gusto que presenten a estos grupos Es parte de la historia de mi aguatlán Y luego dice, es Mandilonto, Cayo Miguel Ya les conocen todo Bueno, pues vamos allá a continuar con Lupita Para que ya despida Aquí al amigo Luis Aguirre Claro que sí, Don Panchito Nos faltan unas cuantas preguntas Para saber más de este joven Arreglista y compositor Así es Bueno Tú solamente eres arreglista O estás estudiando O ya trabajas en alguna otra cosa El ser arreglista ¿Lo ocupas como pasatiempo? Bueno, de hecho es mi trabajo de planta Se podría decir Ser arreglista y compositor de temas Tengo temas que ya están sonando allá En Tehuacán Puebla, en Oaxaca A continuación quisiera yo después En algún futuro presentar algunos temas Aquí en mi aguatlán Por ahora, pues este es mi trabajo También tengo, bueno, también me dedico A escribir partituras musicales Envocados más a lo que es la banda Banda de viento Escritura de partituras Creación de arreglos Composiciones Canciones inéditas Canciones ya existentes Traspase de géneros De algún otro género a banda Todo eso Ok, muy bien Muy interesante Lo que hace este joven Y bueno, también Tendrás algún número de teléfono Alguna dirección A donde los jóvenes músicos Te puedan contactar Donde te puedan pedir algún arreglo Bueno, actualmente mi ubicación de trabajo es en Tehuacán Puebla La ciudad de Tehuacán Puebla Para contactarme al teléfono celular De lado dos treinta y ocho Doce doce Dos cincuenta y cinco O si me pueden seguir en la página de Facebook Mi nombre es Luis Aguirre Navarro O como el Aguirre El Aguirre Es como me conocen todos Artísticamente Ok, pues muchísimas gracias Sobre todo gracias por estar aquí en Soleil Radio Sin Barreras Y compartir Compartir todo esto que tú sabes hacer Y me imagino que con mucho cariño lo haces Porque finalmente el arreglar música El componer canciones Es con amor antes que nada Porque pues te gusta, ¿no? Y yo creo que nos vas a tener que dejar bien tus datos aquí en Soleil Para por si alguien se le ofrece Nosotros se los podamos facilitar con mucho gusto Y pues bueno, vamos a seguir Aquí en la programación Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a ustedes, gracias a todos Saludos a todos los que nos escuchan Buenas noches Muchísimas gracias Don Panchito, ¿tienes ahí? Bien, pues continuamos allá con los amigos Para que no se enfríen allá Los amigos chongo boys Adelante amigos Muchas gracias Continuamos, claro que sí Vamos a tener el saludo muy especial Nos han solicitado esta melodía, ¿verdad? Para la señora Isabel Ramos Y para su esposo Que están cumpliendo años de casados, ¿verdad? 47 años de casado Miren nomás Felicidades para el señor Pedro Peralta Para su esposa, ¿verdad? Claro que sí, felicidades Allá para todos sus familiares Saludos también Dice saludos para el licenciado Rigoberto Que toca las percusiones Saludos Saludos a Xongolates De Las Concas El más joven del grupo, dice Bueno, pues Creo que ya están hablando Bueno, adelante Adelante amigas He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida Un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos del dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el pinto Mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! Y si acaso ya inconsciente He perdido para siempre lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón Bien, pues fuerte el aplauso, allá aplaudanle Bueno, pues tenemos mensajes, Lupita Claro que sí, don Panchito, y vamos a darle lectura esta noche Dice, buenas noches, un saludo para los chongo boys Y me voy a complacer con una canción de Espinosa Paz De parte de la familia Vázquez Hernández Y pues bueno, si la tienen con mucho gusto, se las dan a complacer, por supuesto que sí Un saludo para los chongos Un saludo para la señora Tarsila y Javier Con la canción, con las alas rotas, gracias Dice Pancho, dile a Jacinto que te cuente del gran grupo que armamos Cuando trabajamos en la temporada de Todos Santos Atentamente, Edgar Saludo a Tio Chinto, de Beta, de Beta, de Pocha Y pues bueno, creo que tiene mucha familia, así que ustedes manden saludos Bueno, pues vamos a continuar porque el tiempo se va yendo rápido Y ustedes casi no han tocado nada Bueno, pues vamos a continuar No sé si los chavos también quieran decir algo, ¿verdad? A lo mejor sí A ver A ver aquí ¿Quién es el licenciado, verdad? Claro que sí, servidor Rigoberto Hernández Pues orgulloso de pertenecer aquí a la segunda generación de los chongo boys De los chongo boys en sí Renombrados como chongo boys ahorita, ¿no? Ahí estamos Claro que sí, felicidades porque Pues ahora sí que siguen, ¿verdad? Siguen con la misma trayectoria Ahora ya también ellos ya Él es licenciado ahora, ¿verdad? Ya también una profesión y sigue la música Porque la música es muy un atractivo para Pues para todos, ¿no? Para todos porque los músicos, la música Nos trae recuerdos Nos trae, nos hace volver a vivir A todos ¿No? Por eso en una ocasión me decían Que se invitaran a diferentes grupos Porque a mucha gente le gusta Recordar, volver a verlos Y ahorita que hay la oportunidad de verlos, ¿no? Porque esta es una radio que se ve ¿Verdad? Antes la radio nada más se escuchaba Pero esta radio se ve A veces me dicen Es que estoy viendo la radio ¿No? Antes veían nada más la televisión Pero ven la radio también Porque estamos aprovechando La tecnología, ¿verdad? La actual Para mandar nuestra señal A través de la frecuencia 93.5 Y a través de las líneas de internet En las diferentes páginas Nuestra página es Soleil Radio Sin Barreras Pero ya no estamos saliendo del tema También que nos cuente a ver ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le gustó Seguir la música? Porque claro que los escuchaba, ¿no? A diario, ¿no? O fuiste obligado No, claro que no Pues aquí aprovechando la herencia Que nos dejaron los Los grandes aquí Los mayores aquí Nuestros padres Y pues No dejarlo desapercibido, ¿no? Aprovechando Como nos gusta Pues también Ahí ocupándonos en la música también No, y con la gran ventaja Que ya los conocen, ¿verdad? Sí, eso ya es Eso es bueno, pues Porque cuando se inicia Así como iniciaron ellos Es difícil, ¿no? Pero les aseguro que Si los hubieran escuchado Desde la primera vez Desde la primera vez Tuvieron éxito, ¿no? ¿Verdad? Con los paisanos Con toda la gente Que los ha contratado Quiere decir Que sí tuvieron éxito Desde un inicio Porque hay grupos Que tienen que pasar 10, 20 años Para poder ser Este Alguien, ¿no? Ustedes Claro que porque no quisieron No fueron más Allá, ¿verdad? Pero sí tuvieron la oportunidad Ahora, pues Tienen sangre nueva ¿Verdad? Que los va a empujar Para que lleguen A donde debieron haber llegado Y que nunca es tarde ¿Verdad? Y lo bueno de esto Es de que combina La experiencia Con la juventud Con la juventud, ¿no? Porque ese es el empuje, ¿no? Les aseguro que A veces cuando uno está solo Si no tienes Quien te empuje No le sigues Aquí también nosotros Y yo al menos Aquí en la radio Tengo gente joven También como Wendy Como Lupita Juan Pablo La Sirenita La Pececita Todos ellos ¿Verdad? Que están aquí con nosotros Pues es sangre nueva Es sangre que empuja Es la La que atrae La que Y ya nosotros Pues disfrutamos De todo eso, ¿no? Entonces también El tecladista También tiene algo Que decir Hola, ¿qué?